Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma. David Donet. Uno de los chavales, Santi, hace 14 años, desde los 11, que vive con él. Es el más preocupado. Miraron carpeta por carpeta y digo, David, ¿qué está pasando? Es que no estoy entendiendo nada. Horas y una apuesta. Un duelo. A veces mirando a los ojos a los malos, descubres muchas cosas y le pregunto a Donet. ¿Sabes lo que hemos venido a buscar? Tarde dos, tarde tres días, lo encontraremos. ¿Por qué se lo dijiste? Porque les facilita un poco la faena. Me llevé directamente al sitio. En el tercer piso de la casa, tres policías, una secretaria judicial, Santi y David Donet, estaban frente a una puerta cerrada. Saca la llave, pone la llave y me dice, aquí está lo que estáis buscando. Le digo, aquí no hay nada, no veo nada. ¿Dónde está lo que estábamos buscando? Dice, abre los armarios. Abro un armario y hay cintas de VHS. Y le digo, ¿qué es esto? No me dice nada. Y le digo yo, ¿estos son vídeos de tú con los niños? Y dice, sí. Le vuelvo a preguntar, ¿estos vídeos son con tú, con los niños, practicando sexo? Dice, sí. En ese momento, a mí las piernas me tiemblan. Hola, me llamo Carles Porta, soy periodista. Esto que hemos escuchado sucedía a media mañana del 27 de junio de 2013 en una casa de Castellans, un pequeño pueblo de mil habitantes de la provincia de Lleida. El que habla es Héctor, un amigo mío, policía, que dirigió la investigación del caso. Entró en esa casa pensando que encontraría pornografía infantil. Te encuentras allí centenares de vídeos. Y enseguida te viene a la cabeza centenares de vídeos. ¿Cuántas horas hay aquí? Centenares de vídeos. ¿Cuántas horas hay aquí de este señor abusando de un menor? Las piernas me tiemblan. Los policías abren los armarios de esa pequeña habitación. A su lado, en silencio, David Donet con la mirada en el suelo. Y hace tiempo, y no recuerdo exactamente los sentimientos, pero en ese momento estaba... La palabra sería en shock. Le llamaban padre. Episodio 3. Cintas de vídeo y cenizas. David Donet habla conmigo en un despacho de la cárcel de Lleida, dos años después de su detención. ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? ¿Cómo estabas? ¿Dónde estabas? Yo estaba mal, claro, obviamente. Me sentía... Me sentía mal. La sala, que es utilizada para videoconferencias con los juzgados, tiene unos 10 metros cuadrados. Hay un televisor de unas 40 pulgadas y una cámara. El ruido que escuchan de fondo viene de las cocinas y de un pasillo muy transitado por otros presos. La habitación de la casa de Castelldans es mucho más pequeña. En ella hay dos armarios en una pared, una mesita en el centro y encima de ella un televisor de 14 pulgadas sobre un reproductor VHS. Una de las paredes está llena de fotografías. Y a mano izquierda, en las paredes, había... ...pósters y fotografías de Santi. Desde pequeño hasta la edad adulta. Mirando esas fotos, nos dimos cuenta, los compañeros y yo, que Santi llevaba allí toda la vida. Desde pequeño. La foto más antigua debía ser cuando él tenía unos 10 años. Había algo mío. Yo tenía curiosidad para saber decir... No, yo nunca entré en esa habitación. Nunca había entrado. Yo me imaginaba que en esa habitación había algo mío. ¿Qué? ¿Qué? El registro continúa. Luego en esa habitación había una bolsa de basura, grande de esas industriales, con cintas de VHS, pero sin su caja. O sea, cintas totalmente sacadas de la caja del cassette de VHS. Yo fui acumulando cintas... Es que tampoco puedo explicar por qué. No lo sé. Las iba guardando. Pero yo en un momento tenía un montón y tampoco me parecía... Me gustaba tener algún recuerdo, pero no lo que tenía. Entonces las estaba rompiendo, pero lo único que conservaba era la cinta magnética, pero no las quería tirar a la basura porque no quería que nadie las pudiese coger y ver lo que había dentro. Entonces las iba quemando, las iba destruyendo poco a poco como podía. Partías la caja y cogías todo lo que era plástico lo tiraba y lo que era la bobina de película magnética. Eso es lo que iba tirando en una bolsa de basura y luego poco a poco las iba quemando porque no quería que nadie las pudiese encontrar. Cuesta mucho de quemar. Por eso no las había destruido aún. Si como teníamos una estufa de fuego a tierra, un hogar, iba poniendo cuatro o cinco y les rociaba alcohol o líquido este de barbacoa y les prendía fuego para que pusieran quemando. Pero tardaban mucho en quemarse. Muchísimas cintas. Muchísimas cintas. Muchísimas cintas de VHS, alguna de beta, de esas antiguas. Los policías se lo llevan todo. Cintas también pequeñitas de cámara de grabar. Lo ponen todo en bolsas policiales de un azul brillante. Y nos lo llevamos todo, hasta la cámara. Porque en ese momento es una cámara muy vieja y recordamos que en la comisaría no tenemos ninguna cámara tan vieja y decimos, habrá que visionarlo esto. La secretaria judicial toma nota. Nos llevamos la cámara porque no tenemos nada con que ver estas cintas. A cada elemento incautado se le da un número de indicio. Lo que técnicamente se llama indiciando. Un indicio para cada descubrimiento. Detrás del mueble que soportaba el televisor había una caja grande de madera. Del tamaño de una caja de zapatos, pero de botas, de mujer, pero de madera. Y un compañero que coge la caja, la pone encima de una silla, la abre y dice, ¡ah! ¡Qué asco! Coño, digo, ¿qué pasa? Y miró lo que hay en esa caja. En esa caja hay centenares de condones preservativos usados, sobres de papel, el típico sobre de papel y el envoltorio del preservativo usado, pero vacío. Pero centenares, centenares. Está llena la caja, llena, llena, llena. Todos los registros los hacemos siempre con guantes de látex para no dejar nuestras huellas y protección nuestra por higiene. Me pongo otro guante encima del guante que ya tengo y cojo los sobres. Y bueno, en los sobres había pues inscripciones. Recuerdo ahora una inscripción que ponía Santi, primera vez, Santi, segunda vez. Y bueno, dentro del sobre había un preservativo usado. Encuentran negativos y archivos informáticos con 13.620 fotos pornográficas de menores, 83 cintas de vídeo cuyo contenido aún desconocen, decenas de cintas, quizá centenares, desmontadas, a punto de destruir. Nueve armas de fogueo, libretas manuscritas de David Donet y algo más. También en un cajón uno de los compañeros encontró una cámara inalámbrica, muy pequeñita. Y en la habitación que teníamos tan ordenada y tan bonita, encontramos una caja con un agujerito muy pequeñito donde encajaba perfectamente esa cámara digital. Era una cámara digital inalámbrica con una antena que desde cualquier zona del domicilio podías ver lo que estaba sucediendo en esa habitación. La habitación estaba junto al cuarto en el que David Donet guardaba todas las cintas de vídeo, en la tercera planta de la casa. Veías una diferencia abismal del tercer piso a las otras plantas. La habitación del fondo estaba limpia, una cama hecha, limpia, ordenada. Cama de matrimonio, dos mesitas, un armario, televisor y DVD delante de la cama. Y muy limpio y muy bonito. El abogado de las víctimas la bautizó como la habitación de los horrores. Todo lo demás, lo que había en la casa, era desorden y sociedad, menos esa habitación. En el piso de abajo, en el comedor, están tres niños menores de edad que viven en la casa de Castelldans acogidos por David Donet. La policía comunica a David Donet que será detenido y le leen sus derechos. Donet, no lo olvidemos, tenía en ese instante a su cargo cuatro niños acogidos. Recuerdo que entré al comedor, me dejaron despedirme de los chavales. Y uno de ellos, Jorge, me preguntó, ¿nos volveremos a ver? Los tres niños que esa mañana están en casa serán recogidos por su tutor legal, la Generalitat de Cataluña. Un cuarto niño está de colonias, también ingresará en un centro. Santi, que es como un hermano mayor, en el ajetreo policial decide intervenir. Ya llevo, ya empezaron a empaquetar sacos, no sé cuántos sacos se llevaron de color azul. Los mozos de escuadra han entrado en la casa a las siete de la mañana cuando las calles estaban desiertas. Ya los tenían abajo en la entrada, los iban a cargar al coche y les dije, a ver, esto es un pueblo. Hacer el favor de sacarlo por detrás, ¿vale? Porque así la gente no ve nada. Castelldans es un pueblo de mil habitantes y cualquier noticia corre muy rápido. No tiene por qué ver nada. Es que hay un perro, el perro está en la jaula, el perro no te va a morder. Esa no es excusa para no sacarlo. Yo os abro la puerta y lo sacáis todo por detrás, ¿vale? Mira, sin nadie ve nada. Ante la casa de David Donet, ahora a la una del mediodía, hay varios coches de policía y eso ha congregado a muchos curiosos. Les abro la puerta, ahora que voy para allá ya los habían sacado todos por detrás. Ahí ya me empezó a hervir. Los policías esposan a David Donet. Cuando vi que le ponían las esposas. Y lo sacan por la puerta principal. Yo es que, bueno, casi pegó al mozo. Entonces Santi estaba muy enfadado. Cogí la puerta, he metido un parado y la reventé. Cuando ya nos íbamos lanzó una sella contra la puerta y la rompió. Y el mozo, yo digo, tú eres un hijo de puta. Y estaba muy enfadado, muy nervioso. Si tú eres un hijo de puta, bueno, tienes para la puerta. Te he dicho que no costaba nada cargarlo en el coche y sin las esposas. Y lo estáis tratando aquí como si fueran delincuentes. Y hoy son todos una panda de hijos de puta. Supongo que porque me quería. Amor fraternal. No hablaremos de otra historia. Tenía 25 años y ya vivía en casa. Supongo que no era despecho ni era... Si no que era porque nos queríamos. Entonces le dolía que no estuviese pasando eso. Al salir de ese domicilio hay sentimientos muy contradictorios. Estamos todos muy contentos por lo que hemos encontrado. Todos pensamos que acabemos de encontrar y sacar de circulación... Sacaremos de circulación a un pedófilo potencia y abusador de menores. Pero también te queda ese sentimiento de decir qué hay en esas cintas y cuántos niños y cómo han sido víctimas de esos abusos sexuales. En ese momento tampoco... En ningún momento nos esperábamos en... Al ver las imágenes lo que encontraríamos. No te lo puedes imaginar. Es una cosa que no te la puedes imaginar. Es imposible imaginarte. Por mucho que él te haya dicho hace unos minutos... Que soy yo practicando sexo con los niños... No te imaginas lo que luego allí vemos. No te lo imaginas. En la comisaría central de Lleida, Héctor y sus compañeros organizan el material en una pequeña habitación sin ventanas a la que irónicamente llaman zulo. Héctor come rápidamente un bocadillo y empieza a mirar el contenido de las cintas. En esa primera cinta observo a David Donet junto con dos menores de unos 13, 12, 13, 14 años. Muy difícil determinarlo. Desde... La cinta está grabada desde el armario donde encontramos desde arriba de la esquina del armario donde había la caja con el agujero para grabar. En perspectiva desde la esquina superior, dirección a la cama. Y bueno, se ve claramente a David Donet, que está en la cama con dos menores. No hace falta dar detalles de lo que mostraban esas imágenes, pero eran imágenes duras. El policía Héctor, con el que de vez en cuando salgo a correr por los caminos que bordean la ciudad de Lleida, llevaba un mes convencido de que David Donet podía estar haciendo fotos a niños desnudos. Eso, lo que ahora tenía delante de sus ojos, era otra historia. Abusos sexuales continuados. Lo mismo, ahora Donet con otro menor, diferente de los otros dos. Diez segundos. Y la siguiente, hago tres o cuatro. Pues nada, con diez segundos había... Y con cinco también, había más que suficiente. Para ver lo que era David Donet. Lo que hacía David Donet. O sea, con las imágenes las paso... Las edito. Y las paso a un DVD. Y solo hago uno. Solo hago un DVD. No hago uno para la juez y otro para la fiscalía. Solo hago un DVD. Y ese es el DVD que irá al juzgado. Con el detenido. Entrada ya la noche del 27 de junio de 2013, solo ha visto tres cintas. He terminado el DVD. Y he visto, pues, esos vídeos duros. Necesito bajar a encontrarme con David Donet en el calabozo. Necesito bajar y hablar con él. Héctor está en la segunda planta de la comisaría. Los calabozos están en el subterráneo, junto al parking. Baja despacio, con tensión. Los puños cerrados, tenso, apretando las manos. El compañero que está de guardia le abre la puerta de entrada al sector donde están los hombres. Hay ocho celdas y Donet está en la última, sentado en el banco que también hace de cama, mirando al suelo. Y en el momento que oye que yo llego, voy solo, el compañero de custodia se queda allí en el pasillo. Y llego solo allí y David Donet no hace nada. Pero cuando le digo David, él levanta la vista y se pone justo delante de mí. Solo hay la puerta con rejas. Y él es más alto que yo, pero mirándole a la cara, solo le digo, no sé por qué le dije esto, pero solo le digo, he visto parte de los vídeos que nos hemos llevado y le digo, tú eres un monstruo. Le llamaban padre. En el próximo episodio, a Héctor le quedan centenares de horas por visionar y muchas preguntas por responder. ¿Cuántos niños aparecerán en esas cintas? ¿Qué dicen esos niños? ¿Todos saldrán riendo? ¿Cómo es que ese hombre tenía una casa de acogida y tutelaba niños desde hacía más de 15 años? ¿Por qué nunca nadie detectó nada? Esos niños no estaban allí obligados. No estaban siendo retenidos, no estaban siendo agredidos. Físicamente con golpes obligándoles que estuvieran allí. No, no. Esos niños estaban en una situación natural. Eso me extrañó muchísimo. Eso me extrañó muchísimo. Gracias.